Magister en negocios con experiencia de dirección de marketing de bares multinacionales y CEO de Twendy. Hoy en Mentores nos acompaña Gerardo Suárez. Bienvenido a Gerardo. A Yely, ¿qué tal? ¿Cuán importante ha sido la focalización, costo-beneficio para los usuarios cuando estos son jóvenes? Eso es una pregunta bien interesante y bien importante. Yo diría que en el campo en general de la digitalización, de las telecomunicaciones, pasa un fenómeno en donde se combina la relación costo-beneficio y el beneficio a su vez yo diría que va percibido o valorado en función de un ecosistema digital que está en constante innovación. Cuando hablo de un ecosistema digital, hablo de las diferentes plataformas con las cuales los jóvenes Millennial y Centennial están disfrutando. Cada día hay una aplicación nueva, existen las grandes plataformas, digamos, sociales, Instagram, Facebook, YouTube. Entonces, digamos que el beneficio que percibe cada quien va un poco en función de las plataformas, las aplicaciones que las personas usan. ¿De dónde nace la idea de los beneficios que tiene 20 para sus usuarios cuando estos son Millennial y Centennial? Eso es una excelente pregunta, A Yely, porque, a ver, nosotros estamos ahora cerrando cuatro años y medio desde que se lanza 20 en Ecuador, fue en junio del 2015. En ese momento, te podría decir que todavía por las otras operadoras, el beneficio que más se explotaba era el beneficio de los minutos. Había muchas promociones de minutos. Al nosotros nacer como una telco digital direccionada a entender la necesidad de los jóvenes Millennial y Centennial, básicamente nuestros estudios decían que realmente los minutos no eran el tema más valorado. Realmente lo que estaban valorando más eran los datos y esa tendencia ha venido creciendo y ya casi que no solo en los Millennial, sino también en muchas personas. Entonces, cuando tú ves ya, muchos de nuestros clientes ya poco hablan. Los indicadores que tenemos nosotros de cantidad de minutos consumidos, pues no son comparables con personas de otra generación que están más acostumbradas a hablar. Se dejan mensajes de voz, notas de voz que se chatean, se dicen cosas muy rápidas. Entonces, te diría que en función de eso, nosotros ofrecimos la primera opción de un producto que lo llamamos los combos. Y esta idea surgió para hacer una analogía con los famosos combos de las cadenas de comida rápida, donde te ofrecían la hamburguesa, te ofrecían las papas y te ofrecían la soda. Nosotros ofrecíamos una buena cantidad de megas en ese momento, una cantidad de minutos más reducida y una cantidad de SMS. Y ahí lanzamos los combos de Twenti. ¿Cómo ha evolucionado la presencia de Twenti en el Ecuador? Nosotros estamos muy contentos y esta entrevista va a ser la primera de muchas y te voy a comentar por qué. Porque luego de cuatro años y medio, Twenti nace como un proyecto distinto, muy desafiante en su momento, de lograr alcanzar nuestra meta de 500 mil clientes en cinco años. Y cuando yo lo decía, hace 4.5 años atrás, en el lanzamiento mismo de Twenti, la gente decía, uy, pero eso va a ser posible con las grandes operadoras al lado, en un mundo tan competido como son las telecomunicaciones. Y te puedo decir que ya cumpliendo 4.5 años, o sea, no todavía tenemos los cinco años, estamos próximos a alcanzar y celebrar un millón de clientes. Es decir, el doble de la meta que nos habíamos propuesto. Estamos súper satisfechos, tenemos clientes que valoran mucho la operación, llevamos una operación muy transparente, ellos saben lo que la marca da y básicamente estamos muy contentos por la receptividad que ha tenido la marca. ¿Qué es lo nuevo que nos ofrece Twenti para este 2020? Cuando nosotros estamos, digamos, llevando una marca de telecomunicaciones, claro está que tenemos que vivir el presente, de cómo satisfacer esas necesidades del presente y de satisfacerlas bien, que el servicio se preste bien, que haya una oferta que se amolde a lo que decíamos, al consumo, ir agregando otras cosas que la gente necesite, por ejemplo, el beneficio de Spotify, que es muy bueno, es la plataforma musical de las más escuchadas y solamente la tienes en Twenti. Entonces, toda esa serie de cosas nosotros vamos analizando para agregarlas, pero a la vez tenemos una responsabilidad de ir entendiendo cuáles son las cosas que están sucediendo en otras partes del mundo y las tendencias para ir adaptándolas y para poder mostrar ese progreso en los productos y en los servicios. Entonces, 2020 yo considero que es un año donde van a haber algunos cambios interesantes, distintos, desde el punto de vista de que cada vez el servicio de telecomunicaciones está siendo, yo diría, más amplio. O sea, el cliente quiere, a través de su operadora, poder disfrutar de un ecosistema digital más amplio. Este, video, música, seguridad, conexión a otros equipos, socialización, viene todo el mundo de automatización. Entonces, nos toca a cada una de las empresas ir viendo cómo nosotros vamos abordando todos esos temas del mundo digital. Y en el caso nuestro de Twenti, particularmente, entender esas necesidades de los Centennial y los Millennium, porque es muy importante, nosotros y nuestra razón de ser es básicamente satisfacer esas necesidades. Y hay gente que nos dice, no, pero es que ustedes deberían dar unos minutos, que yo no entiendo el producto de ustedes. Y lamentablemente le tengo que decir, nosotros, nuestro producto está diseñado, digamos, hacia ese rango etario. Y hay gente, puede venir cualquier persona de cualquier edad, pero sí somos una empresa muy simple y por eso funcionamos muy eficientemente. O sea, hacemos productos sencillos, simples, fáciles de entender, fáciles de usar y fáciles de que tú también los puedas recomendar. Entonces, en el 2020 vas a estar viendo algunas, algunas novedades interesantes dirigidas precisamente a los Centennial y Millennium. Estamos ansiosos por ver ese cambio. Muchísimas gracias por la entrevista, Gerardo. Gracias y gracias a todos. Y bueno, estamos a la hora de Twenti Ecuador. Hoy aprendimos la importancia de la focalización al consumidor dentro del marco Marketing Tour 2019. Hoy en Mentores nos acompañó Gerardo Suárez.